Alicia de Empleys en busca del collar mágico de la sirena, ya disponible para comprar en preventa, ¿a qué esperas? No te quedes sin él. Hola amigas, amigos, ¿qué tal? En el vídeo de hoy estoy súper emocionada, chicos, porque se acontece una nueva súper actualización, ¿vale, chicos? Esta vez se trata del Shopping Boulevard, de las nuevas calles en Avatar World, en la zona comercial, chicos, y de verdad esto es súper emocionante. Antes de nada, ¿vale? Tengo que contaros nuevas novedades, y es que en la tienda, bueno, han cambiado todo el menú de la tienda, chicos, los nuevos paquetes en la tienda ahora están ordenados, mirad qué monada, o sea, están ordenados como por cositas de animales, por interiores de casa de decoraciones, con paquetes para poder hacer historias, o sea, súper chulo, súper chulo, chicos, esto me parece genial. Y ahora sí que sí, amigos, vamos a ver esta súper nueva calle, que estoy emocionadísima, dadle a like y suscribíos si tenéis las mismas ganas que yo. Vamos a ver qué tal. Chicos, qué chulo, por favor, qué monada, ¿vale? Vemos una súper plaza, voy a sacar a Alicia, ¿vale? Por aquí, esta pijama, ¿vale? Vamos a cambiarla. Vale, ahora sí que sí, amigos, ahora sí que sí, estamos perfectas para esta nueva calle. Chicos, mirad qué fuente tan mona, es como un gatito y aquí hay como una especie de cartel. Ay, mirad, hay animaciones nuevas, amigos, qué monada. Se pone Alicia como con una cara de estrellitas preciosa. Vale, chicos, por aquí tenemos también lucecitas, ¿vale? Vamos a irnos a la izquierda a ver qué hay. Yo quiero encender todo porque parece que hay como un montón de lucecitas, chicos. Por aquí vemos primero la tienda de zapatitos, qué monada. Todo, chicos, está conectado. Ay, qué chulo, me encanta, me encanta, amigos. Ahora podremos ir con nuestras bolsitas y entrar a todas, todas las tiendas. Vamos a ver qué más hay. Por aquí hay asientos, ¿vale? Con las animaciones de siempre. También vemos por aquí más farolitas y un buen señor. Vamos a estar por aquí con el buen señor y con su nietecito que están dando una vueltecita por esta nueva súper calle. Chicos, mirad, ¿qué es esto? Parece una caja como para rellenar. Empiezan los secretos, qué ilusión. Esto me encanta, me encantan los secretos. Vale, vamos a seguir. También me da como... Esto de que hay farolas para encender también me da como mucha curiosidad. Mirad, amigos, también entramos por aquí a la tienda. Es la tienda de gorras. Es que me encanta que todo esté conectado, por favor. Esto de verdad quiere decir algo muy importante, así que vamos a dejarlo por aquí y no vamos a perderle la vista. Vamos a ver qué más cositas hay, amigos. Mirad, chicos, siguen habiendo como cositas así como para encenderse. No sé, tengo la sensación de que puede ocultar algo. Bueno, seguimos por aquí y también hay mucha más gente. Esta buena chica está aquí durmiendo. Y aquí, chicos, encontramos la tienda... ¡Ay, qué chulo! Esta es la tienda de beber... ¡Ay, pobre Alicia, que se cae! Esta es la tienda como tipo skate... ¡Hola, chicos! Mirad. Tiene un skate roto. ¡Qué raro! ¡Qué raro, no! Esto también seguro que quiere decir algo. Estoy segura. Estoy súper segura. Es súper raro. Y esto no estaba, ¿vale? O sea, seguro que quiere decir algo. Y seguro que en las tiendas también hay nuevos secretos que vamos a estar, por supuesto, viendo y resolviendo. Vamos a continuar, amigos. Esto es un poquito extraño, ¿vale? Yo lo voy a sacar de la tienda y lo voy a dejar por aquí porque la verdad es que es un poco extraño y seguro que quiere decir algo. ¡Mirad, amigos! ¡Qué bonito! ¿Ves? Por aquí siguen las luces. Yo las voy a encender por si acaso. Aquí hay como maceteros, ¿no? Para plantar cositas. Esto es un súper nuevo skate. ¡Qué monada! ¡Amigas, amigos! ¡Vamos a tener metro! Está cerrado, pero próximamente va a haber metro. ¡Qué ilusión, chicos! Comentad con emojis de metros y de trenes. ¡Sí tenéis ilusión de que salga! ¡Ay, por favor! Mirad. ¿Ves? También aquí hay otra luz. ¡Qué raro, qué raro! Aquí tenemos un súper altavoz, un arbolito precioso. ¡Me encantan estas vistas, chicos! ¡Me encantan! ¿Y por aquí? ¿Por aquí podemos ir a algún sitio? Amigas, no podemos ir a ningún sitio, pero yo creo que por aquí podremos ir a algún sitio porque parece una escalera. Posiblemente sea como la parte baja del metro del tren. ¡Ay, qué ilusión! Vamos a ir viendo también por el otro lado a ver qué hay porque a la parte derecha también hay alguna cosita. A ver, a ver. Esto de verdad, la fuente me ha encantado. ¡Chicos! ¡Tiene parte de arriba también! ¡Qué bonito, amigos! ¡Madre mía! ¡Hay un montón de cosas! ¡Mirad! ¡Hemos subido a la parte de arriba de la zona de los perritos calientes! ¡Mirad! ¡Y se ve la hiladería desde lejos! ¡Qué ilusión! Esto está lleno de súper secretos. ¡Y súper zonas chulísimas! ¡Me encanta! ¡Buah! Esta parte me ha encantado, encantado. ¡Uy! ¿Y por aquí? ¿Y por aquí dónde se puede ir? ¡Ah! También podemos ir a la tienda, al supermercado, a la tienda de alimentos. ¡Qué barbaridad, chicos! ¡Está todo conectadísimo! Vale, amigos, por aquí se puede también... ¡Ah! Podremos ir a la hiladería. ¡Madre mía, chicos! Esta actualización me está encantando, me está encantando. ¡Es una pasada! ¡Madre mía, madre mía! ¡Qué chulada! Vamos a seguir, ¿vale? Porque que yo sepa, hay más cositas. ¡Ay, pobre Alicia, que se cae! Vamos a seguir por aquí, chicos. Aquí también siguen estando las luces. Ya sabéis que es un poquito raro. Vamos a continuar, chicos. Y aquí está la tiendecita de bolsitos. Bueno, la tienda de ropa en general. Vale, esta es chulísima también. ¡Me encanta! Aquí hay un montón de globos. De momento parece que no se pueden explotar, ¿vale? ¡Ay, chicos! ¡Qué chulo! ¡Mirad la tienda kawaii! ¡Me encanta la tienda kawaii! ¡Qué barbaridad! ¡Ay, ¿podemos salir? ¿No podemos salir? Creo que se ha bugueado, chicos. Y no podemos salir. ¡Ah, vale! Menos mal. Vale, amigos. ¡Uy, mirad qué mono! ¡Qué osito más kawaii! Te dice hola. ¡Qué maravilla! ¡Qué monada! Parece que no podemos interactuar con él, pero no sé. También creo que quiere decir algo. ¡Mirad qué monada, chicos! ¡Ay, me encanta el osito este! Y por aquí tendremos una papelera chulísima también. ¡Mirad, chicos, si caminamos por aquí encontramos una tarjeta black. Madre mía, chicos, creo que esto está llenísimo de secretos, ¿vale? O sea, llenísimo de secretos. ¿Qué pasará si la pasamos por... ¡Ah, chicos! ¡Madre mía, empiezan los secretos! Madre mía, creo que si pasamos esta tarjeta por todas las tiendas nos van a dar cositas. ¡Mirad qué zapatos tan monos, por favor! ¡Me los llevo a casa, por supuesto! Vale, amigos, si entramos en las tiendas también hay como nuevos secretitos. ¡Mirad! ¡Hay tarjetitas nuevas, chicos! ¡Madre mía! ¿Y esto qué es? ¿Una cajita nueva también, no? Parece que está como cerrada y que podremos abrirla también. Vale, amigos, vale, amigos. Si tenéis ganas de que descubramos estos súper secretos, dejádmelo por comentarios y darle a like para que hayan más vídeos descubriéndolo todo, ¿vale, chicos? Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigas y amigos. Espero que os haya encantado esta nueva súper actualización. Todavía queda muchísimo que descubrir. Como os he dicho, dadle a like y suscribiros si queréis que investiguemos todo esto, ¿vale? Y que lo publiquen seguidísima. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mua! 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 ¡Mua!